El camino de Jerez de los Caballeros Y lo primero que encontramos en esta excelente área de autocaravanas Es a estos grandes viajeros, María y Manolo Que se han recorrido buena parte de Europa con nuestro querido medio de transporte y vivienda Con ellos compartimos unas cañas y un agradable rato de charla en torno al mundo de la autocaravana Por ese mundo brindamos Brindemos, estamos brindando por la vida Por la vida, por las autocaravanas, por los viajes Por el placer de encontrar amigos en el camino, en la ruta Muy agradable Vaya por todos A mí me toca brindar ahora, pues para que nos veamos muchas veces más Claro que sí Por ti Isabel Muy bien Por la mañana, ya en solitario, puesto que María y Manolo toman diferente rumbo con su auto Nos disponemos a iniciar la visita de Jerez de los Caballeros Partiendo de la puerta de Burgos Custudiada por uno de estos caballeros templarios a que hace referencia su nombre Desde un mirador contiguo a la plaza de España Se obtiene una maravillosa panorámica de la ciudad baja Y así podemos ver además de su pertenencia durante muchos años a la orden del temple Como Jerez de los Caballeros fue la cuna del descubridor del Océano Pacífico Vasco Núñez de Balboa Y así se reconoce en la que fue su casa Hoy convertida en museo dedicado a los templarios, a los conquistadores y al propio Núñez de Balboa La ciudad de Jerez de los Caballeros es antes que nada la patria chica de Vasco Núñez de Balboa Este hombre de origen hidalgo, bien parecido, valiente, audaz Llegó a América sin embargo como granjero Fracasó en ese cometido porque tampoco era lo suyo Y sin embargo consiguió organizar su propia ruta de conquista Y fue la de descubrir el Océano Pacífico Un mérito que no se le puede negar Aunque el gobernador de la zona, Pedrairas, sí se lo quiso negar Y consiguió traerlo preso y decapitarlo Y exhibir su cabeza en una pica Pero Jerez de los Caballeros es algo más Jerez de los Caballeros también es una ciudad templaria Aquí los templarios tuvieron su vigencia durante muchos años Esta orden que venía de los Caballeros que decidieron Pasada la fase de conquista de Tierra Santa Cuando los peregrinos querían asistir a Jerusalén Al lugar donde había nacido Cristo Pues tenían serias dificultades Porque muchos de los Caballeros habían vuelto Habían regresado de Tierra Santa ya A sus lugares habiendo cubierto sus votos Entonces lo que hicieron fue defender los templarios Defender a los peregrinos que venían de Europa A visitar los santos lugares Ascendiendo a la parte alta de la ciudad Llegamos a la iglesia de San Bartolomé Una de las cuatro grandes iglesias de la localidad jerezana El rico retablo central queda enmarcado por inusuales columnas cuadradas Por su parte una de las capillas laterales De igualmente rica factura Contiene una momia muy bien conservada por cierto Que parece vigilar la tumba en mármol blanco De los benefactores de la iglesia Vasco de Jerez y su esposa Beatriz Bravo Esta iglesia además Nos pone en conocimiento de otra característica de Jerez de los Caballeros Su profunda y sentida celebración de la Semana Santa Con la exhibición de algunos pasos que por causa del COVID Este año tampoco saldrán en procesión Asciendo a la torre en solitario Por una cómoda rampa Desde lo alto Las vistas sobrevuelan todo el casco urbano Y nos vamos a comer Que ya toca Gurumelos Espectacular producto de la tierra según el camarero Vamos a ver si es verdad Bueno Probemos a ver Bueno Honestamente me gustan más las setas Después de semejante menosprecio del sabroso plato de gurumelos Como penitencia Ascendemos hasta la plaza de la Alcazaba Haciendo una parada técnica en esta ermita laica de indudable encanto A este lugar amurallado se le denomina Alcazaba Aunque más propiamente debería denominarse Castillo Templario Puesto que fueron los caballeros de esa orden quienes construyeron sus muros en el siglo XIII Estamos en la plaza de la Alcazaba Pero se puede disfrutar de unas vistas Pero algo excepcionales sobre la ciudad Es un lugar que a mí me ha sorprendido Porque no me podía esperar Que pudiera ser tan bonito Y de lo que hablan es de sus tejados Como algo espectacular Son sus tejados Son las torres de sus iglesias Y son en general todo el ambiente que hay en esta población Es totalmente recomendable hacer una visita El lugar es sin duda muy evocador Pero al final de su historia es muy triste y muy injusta Pues como creo que he dicho en la casa de Núñez de Baraloba Esta ciudad fue también una ciudad templaria De hecho los templarios fueron durante mucho tiempo los que dominaron la ciudad Y además de eso consiguieron embellecerla con todas las cosas que estamos pudiendo ver en el día de hoy Es una ciudad verdaderamente muy bonita Jerez de los Caballeros Y tiene esa impronta diferente de los templarios Que al final acabaron siendo degollados en esta plaza Alrededor de este lugar En la torre sangrienta Por las envidias que ya estaban asolando en toda Europa la orden del temple Y que acabaron con ella de una manera definitiva Salimos de la plaza de la Alcazaba En dirección a la iglesia de Santa Catalina Otra de las iglesias emblemáticas de Jerez de los Caballeros Nuestra guía es la torre de la iglesia Visible en cada recodo de las enrevesadas callejuelas de la ciudad Finalmente llegamos hasta ella pero la encontramos cerrada Afortunadamente una amable Jerezana que venía al templo a vestir a la Virgen para exponerla Nos permite el acceso y podemos ver la iglesia propiamente dicha Y los preparativos para la exposición de pasos de Semana Santa Que, como ya comenté, este año no podrán procesionar debido al COVID Para enorme tristeza de los habitantes de la ciudad Nuevamente regresamos a la plaza de España Y allí, en la iglesia de San Miguel Vemos el mismo esfuerzo de los jerezanos Para preparar sus pasos de Semana Santa Con la misma fe y cuidado Que si fueran a sacarlos en procesión por la localidad Aquí se conservan algunas de las tallas más representativas de la Semana Santa Jerezana Este templo probablemente se inició a finales del siglo XIV Después de que los caballeros santiaguistas sucedieran a los templarios en el control de la ciudad Su estilo interior de ejecución más tardía es predominantemente barroco Y dejamos esta hermosa localidad, tan cargada de diferentes historias como hemos visto Para tomar el camino de Zafra Estamos en el área de autocaravanas Y vamos a recorrer un poco todo el casco histórico Y como bien decía el hombre del tiempo Pues hace un frío, ha vuelto el invierno Por la calle Sevilla Ascendemos hasta el centro histórico La calle desemboca en la denominada Plaza Grande Que fue centro del mercado de la ciudad en el siglo XV Y que incluso fue también coso taurino Donde los balcones hacían las veces de palcos Hoy, sin embargo, se presenta ante nosotros como un lugar tremendamente animado Lleno de bares y restaurantes Y con una vida sorprendente en estos tiempos de COVID Por el fondo de la Plaza Grande se accede a la Plaza Chica Más tranquila que la anterior Y de un carácter más mercantil en el pasado Y no sé si también en el presente Aquí se celebraban los mercados semanales Puede accederse al interior de la población Por alguna de sus puertas Esta, concretamente, es la Puerta Oeste Denominada Puerta de Jerez En la que se sitúa la Capilla de la Virgen de la Caridad Bordeando las viviendas que anteriormente fueron morellas de la ciudad Llegamos a la denominada Puerta del Cubo Esta fue una de las más importantes puertas de las ocho con que contaba Zafra Callejeando por las calles blancas de Zafra Llegamos a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria Levantada a principios del siglo XVI Para sustituir a la iglesia que se situaba en la Plaza Grande Fue nominada más tarde como colegiata La nave central que podemos visitar gracias a que se está celebrando misa Puesto que de otro modo hubiera sido imposible por la razón de siempre Tiene forma de cruz latina y luce un fantástico retablo Obra del sevillano Blas de Escobar Por su parte, el Castillo de los Duques de Feria Hoy espléndido operador nacional Proviene del siglo XV Este inmenso castillo fue mandado a construir por el primer Duque de Feria Y está formado por un gran patio central Con nueve impresionantes torreones Una imponente torre de homenaje Y una puerta principal que abre entre dos de los torreones Para nosotros es el final de la visita a esta preciosa ciudad Imaginaros por un momento que alguien nos recomienda ir a un sitio Del que ni siquiera habéis oído hablar Normalmente lo tomaréis como una recomendación que vale o no vale ir En este caso, como es de un amigo autocaravanista Pues hemos venido Y porque estábamos muy cerca en Zafra Ahora imaginad que si sois padres Que vuestra hija o vuestro hijo Os pide que le hagáis una casa de campo Que sea diferente a todas las demás Que sea como una casa de cuento Que sea como un castillo encantado Y entonces su padre se pone a ello En este caso, un vecino de Santos de Maimona Francisco González Creo que se llamaba así Y se pone a construir algo durante un montón de años Para su hija Para que tenga su castillo encantado Y hace esto que vais a ver Pocas líneas rectas pueden verse en esta construcción Es como un edificio onírico Sacado de un sueño cargado de imaginación Y de ganas de embarcarse en un trabajo De largo plazo Para satisfacer a su hija Un trabajo sin fin En constante evolución y modificación Un trabajo que parece también sacado De un sueño de Gaudí o de Dalí Pero no Pertenece a la imaginación y al esfuerzo De un hombre sencillo De un hombre De un pequeño pueblo extremeño De Santos de Maimona De un hombre sencillo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.